Saludos mi gente, que tal? Este lunes, este lunes a partir de las 9 de la noche en Que Lo Que con Fidel? Hola, con un nuevo desafío de la semana. Contigo Clarisa Acevedo, tu coach de vida. No te lo puedes perder este lunes a las 9 de la noche en Que Lo Que con Fidel?